El sitio donde podemos estudiar cómo es posible que un color o un efecto vibracional obtenga un efecto de sanación. ¿Pero qué es el magnetismo? Puede incluso contactar con nosotros, seamos medium, no seamos medium, porque todo ser humano es psíquico, me refiero a que tiene una habilidad muy latente de transmisión a través de la mente. Y puedes hablar con esa persona, esa entidad que te puede contar, pero es que además se está contando lo que la gente, cuando entramos nos sorprendió porque la persona que nos lo alquila guardaba ciertas reliquias, pero de épocas. En este caso, en la parapsicología, vamos a utilizar la técnica del dosing o radiestesia. El universo es cuando se dice la creación del todo humano. El universo es cuando se dice la creación del todo humano. El universo es cuando se dice la creación del todo humano.